Salió corriendo el duende Ah, estás incómoda Salió corriendo el duende allá, güey Eso es lo que quedan los pozos Eso es todo Se acabaron, no, sí quedan más pozos La pica La pozo Sí, es maldito Pato vomita, Pato vomita Si yo vomito, tú te mueres Está cerca, está cerca ya Tú te mueres El que no vomita, pierdo El que no vomita ya perdió Estás perdido hasta que vomites Sí, sí te dije O no, te estoy poniendo todo un punto Pero ahorita no Así que se merece Otro shot, otro shot yo con el cumpleañero Ya, ya venía O, preste O, preste con el cumpleañero Ya Ahí, venga Panosh O, un shot con el cumpleañero Sí, está bien, me parece bien Todo soy yo con el cumpleañero O, pero tú también, mamá O, ¿verdad? O, déjalo, déjalo Sí, yo con el cumpleañero No, 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 no ¡Pero tú la repletas! ¡Ey, ey, ey! ¡Sin la mano, sin la mano! ¡Sin mano, sin mano! ¡Sin mano, así! ¡Sin mano, así! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acelera! ¡Woo! ¡Woo! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Nananana! ¡Mírala! ¡Mas trace! ¡Con el dedo, no, ven! ¡Muchas mois! Uno, dos, tres, salud Un, dos, dos, tres, memorial ¿Qué tal? ¡Estás rico! DESCASTA ENENSZONA VENGA ¡Ohlin! ¡Mélair! Todos, todos, todos... ¡A tiempos días! ¡Ya! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Ah? ¿Dónde está Roxy? ¿Con dónde está Roxy? ¿Roxy? Te tombo la puerta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Ya, Roxy? No van a estar super desigualadas. Van a estar en línea. ¿Ya? Venga. Directo. No lo muevo. ¡Pero desenchufa! Oye dale, ¿dónde? En el segundo. Esto tiene que ser que es el que va a estar por aquí. Esto es peligroso. A ver. Esta vecina es un lugar donde se enganche. Se puede caer en el techo. Pero es que tiene que ser de este lado por allá. Por la luz. Caraguay. ¿Se lo puede ver en el techo? Marigayán, Caraguay. Marigayán. ¡Perminada la gracia con... ¡Eso es para! ¡Pero desenchufa! ¡Pero desenchufa! ¡No me sonras! 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 ¡Eso es para... ¡Mira a gente! ¡No me sonras! ¡Nada! ¡Nada! ¡No me sonras! ¡Nada! ¡No me sonras! ¡No me sonras! ¡Nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Levanten la mano! ¡Está bien ahí! Los derritieron y se hicieron como... ¡Levanten la mano! Están preguntando por los shots de Osito. ¡Levanten la mano! ¡Aquí está! ¡Uy no! ¡Se puso esto! ¡Actívate! 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 ¡A Patricia le gusta el sexo! ¡A Patricia le gusta el sexo! ¡Le canta! ¡Le encanta! ¡Le encanta la mano! ¡Le gotta la mano sin la mano! ¡A Jaun! ¡Apa Chichoy le canta el sexo duro! ¡¡Apacio te quiere discusante! ¡Ajá en Téència! ¡Dale! ¡Diga 6o duro! ¡Uh! ¡Pero aquí! ¡Aquí está! бегlas, cobre, me hacen mojar De un Army en los cirujos de dolor y hoy te vas, te vas, te vas, te vas es el primer hombre en el club y estás cobre, me hacen mojar ¡Suscríbete al pueblo! ¡Uy! ¡Musica! ¡Que vaya el santo, chucha! ¡Cuál tienes, alberín! ¡Cuál tienes, alberín! ¡Alberín! ¡Muchos swings! ¡Eso! ¡Clásico, clásico! ¡Eso es el pato moviendo la colina! ¡Eso! ¡Chucha y chucha lleno, hueputa! ¡Muchos swings! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha! ¡Cuchas, chucha! ¡Cuchas, chucha! ¡Haz, ha! ¡Con confianza! ¡Eso es! ¡Vaca, indiscada! ¡No, si te vas a su compadre al balde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paca! ¡Dindisi! ¡Noooo! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡En español! ¡En español! ¡Español! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!